¿Cómo puedo empezar esto? En pleno siglo XXI vivimos una era de tecnología y sus fuertes avances, sobre todo en los medios de comunicación masivos, véase redes sociales e internet en general. Un mundo que mantiene los pies en la tierra por creencias religiosas, véase por ejemplo la más popular y aceptada, el cristianismo. Independientemente de cómo lo quieran ver o tomar, es un hecho que su impacto es global. No por nada, a nivel histórico diferenciamos épocas antiguas y modernas con las etiquetas tantos años antes de Cristo y tantos después de Cristo. Sus iglesias, sus adeptos, su libro, uno de los más, o por qué no, el más vendido del mundo está en casa de básicamente la inmensa mayoría de los hogares del globo. Por supuesto que con tantas culturas en el mundo y distancias que nos separan, como también las décadas en las que no coincidimos en nuestra existencia, se generaron muchas otras creencias de fe, algunas tan o menos populares que el cristianismo. Pero algo es seguro, todas con sus aciertos y desperfectos en cuanto a filosofía de vida, tratan de apuntar a lo que para ellos es una forma de vida correcta y moral, para el bienestar común dentro de sus intereses, claro está. En todas estas creencias, así como predican y promueven la fuerza del bien, también se nos habla de las consecuencias y los castigos de aquellos que no las cumplan, explicando así lo que para ellos es el mal, el infierno, y en la mayoría de los casos, este aberrante lugar tiene su líder. Veamos, véase en términos generales un demonio, y en el caso del cristianismo, Satanás, Lucifer o el diablo si así lo prefieren. Pero entonces, con toda esta campaña en contra de este mal, con toda la predicación y las consecuencias y la aberrancia de desviarse de la fe establecida, ¿cómo es posible que surjan no sólo la idea de grupos sociales que adoren estas fuerzas diabólicas, o que hagan desde ceremonias y rituales adorando al mismo Lucifer, a financiación millonaria para construir una iglesia, un templo de adoración oficial para este llamado Lucifer? Hablo, como no, del caso reciente en Colombia, donde no sólo alguien logró una fuerte financiación para todo el papeleo legal de esta construcción. Ahora también ya tiene súbditos que asisten fielmente a estas creencias, e incluso ahora tenemos un carnaval con una gigantesca y detradaya figura del antagonista de toda la historia cristiana, el mismo Satanás. Para los creyentes, esto es sólo una prueba más sólida de su creer que el fin de los días está cerca, y que Cristo ya viene. Vamos, lo que siempre salen a decir después de cualquier evento o catástrofe ambiental. Para los no creyentes, esto es sólo una sinvergüenzada por parte del llamado Nuevo Orden Mundial. Estos a los que definimos como las élites que gobiernan no un país, sino el mundo entero. Estos que derrocan y colocan presidentes. Estos que no ejercen un mandato por votación. Estos que están incluso arriba de los reyes, aquellos que nunca muestran su rostro en televisión. Véase el fenómeno Illuminati o masonería, cuya principal moral religiosa está asociada a la adoración a fuerzas diabólicas. Con esta caravana en Colombia, este carnaval luciferiano ya nos tratan de decir algo. ¡Queremos! ¡Queremos al diablo! ¡Giorno! Que lo que antes era ficción y teorías conspirativas, ahora es una realidad, que no piensa seguir molestando en ocultarlo. Ahora, la idea es promoverlo, y si esto no es lo suficientemente claro o directo, pues bien este templo al diablo en Colombia podría ser sólo el capricho de un millonario que no sabe qué hacer con su fortuna y cumplió su sueño de ser un líder venerado por una multitud. ¿Qué ocurre si subimos esta escala a un nivel millonario, a un nivel empresarial, en nada más y nada menos que el viejo mundo? Estoy hablando de una ceremonia satánica en la inauguración del túnel más grande del mundo y en presencia de mandatarios. Esto ocurrió el 1 de junio del año 2016 en San Gotardo, un túnel ferroviario de 57 kilómetros de distancia bajo los Alpes en Suiza. Más que explicarles aquí de qué va esta ceremonia, creada y disfrutada por las élites, preferiría que lo vieran ustedes mismos y que opinen al respecto sobre lo que ahora ocurre en nuestro planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.